¿Qué es la Cámara Defensora de la Libertad? ¿Qué es la Cámara Defensora de la Libertad? Sobre los dichos de la calle Pou acerca de la ley de 8 horas para el sector rural, Pazquez ratificó la vigencia de la ley, aunque no quiso polemizar con el candidato nacionalista. Ahora, el doctor la calle Pou es, vuelvo a repetir, un político de raza, él sabe lo que hace y lo que dice y yo lo respeto enormemente como respeto a los otros candidatos a la presidencia de la república de todos los partidos. ¿Les sorprende esta posición que lo ha ratificado además de dar su voto negativo? Yo estoy dando cuál es nuestra posición. ¿La ley queda firme entonces? Si llegamos al gobierno, sí.